Hola corazones, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, espero se encuentren muy bien. Para los que no me conocen, soy Ruby y Cristina y en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer un picaporte de reno. Así que, acompáñenme. Antes de comenzar, les invito a suscribirse para que no se pierda ningún video y activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba. También les recuerdo que martes y jueves son días de manualidades y los domingos son de temas, historias y mucho más. Bueno corazones, pues ahora vamos a pasar a hacer este picaporte de reno para que ustedes lo puedan lucir en cualquier puerta de su casa. Para hacer el picaporte, corazones, vamos a tener que hacer nuestros moldes. Vamos a utilizar una hoja cuadriculada que nos va a servir para sacar el molde. Lo vamos a doblar a la mitad, esto siempre va a ser para sacar los moldes para que de ambos lados esté parejo. Vamos a utilizar una regla y vamos a medir 5 centímetros. A partir de los 5 centímetros vamos a empezar a hacer pequeñas ondas hasta llegar en el tope de la hoja cuadriculada. Para hacer las ondas nos vamos a basar del cuadro que tenemos para no pasarnos. Si se dan cuenta corazones, este cuadrito donde hicimos la primera ondita nos sirvió de guía para hacer las otras dos ondas y quede parejo. Ahora lo que vamos a hacer es recortarlo. Ahí tenemos ya nuestro primer molde. Ahora vamos a hacer la cara del reno. Vamos a utilizar también una hoja cuadriculada y también lo vamos a doblar a la mitad. Ahora vamos a hacer como un pequeño óvalo para hacer la cara. Ahora vamos a hacer como un pequeño óvalo para hacer la cara. Y ahí tenemos la cara del reno. Ahora hacemos las orejas y los cuernos. La forma de los ojos de reno que vamos a hacer es de gota. Ahora hacemos su nariz. Ahora pasamos los moldes que hicimos al foamy. La base del picaporte lo vamos a pasar en foamy verde. En la parte de acá en medio vamos a hacer un círculo que mida un diámetro de 5.5 centímetros. Yo acá estoy utilizando esta mesita de un juguete de mi hija para hacerlo. Y este círculo que hicimos lo que vamos a hacer es recortarlo. Alrededor del picaporte le vamos a poner pegadiamantina dorada. La cara del reno lo vamos a pasar en foamy color carne. El cuerno y la oreja del reno lo vamos a pasar en foamy escarchado café. El ojo del reno va a ser en foamy blanco. Esta parte del ojo que hicimos, todo esto lo vamos a pintar con pintura acrílica negra. Con un palo de bandera que le hayamos sacado punta, con eso vamos a pintar el ojo del reno. Vamos a poner dos puntitos en la parte de los ojos que pintamos de negro con acrílica blanca. Pegamos la oreja y los cuernos. Ahora pegamos los ojos. La nariz lo vamos a cortar en foamy escarchado rojo. Vamos a pegar la nariz y después vamos a hacer su boca con pintura acrílica negra. Marcamos también sus cejas. En la parte de la boca le vamos a poner pintura textil rojo. Con el palío de dientes quitamos el exceso de pintura. Vamos a pegar la cara del reno en la pieza del picaporte. Alrededor de la cabeza del reno también le vamos a poner pegadiamantina dorada. Y así quedó terminado el picaporte. Por el video de hoy, corazones, es todo. Si les gustó, denle una manita arriba. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.